Al menos siete personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la vía perimetral noroeste de Guayaquil. En el siniestro vial se vieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos un trailer. Un impresionante choque ocurrió esta noche en la vía perimetral. Esto luego de que un carro color vino, en el que se transportaban cinco personas, se quedara dañado. Es allí que un trailer al intentar esquivarlos perdió el control y con su plataforma aplastó al automotor. Yo venía en el carro rojo que está allá abajo. ¿Cómo te salvaste? Quedó un espacio y yo me jalé y salí primero y comencé a hablar a mis otros compañeros. ¿Estás agradecido por estar con vida? Claro. Los testigos indicaron que es el tercer vehículo involucrado en este accidente, el de color gris, el que evitó que la plataforma los matara. El cuarto automotor también sufrió consecuencias durante el impacto. Hasta el momento, la información de que tenemos cuatro personas lesionadas, las mismas que fueron trasladadas a un hospital, a una casa de salud, por cuatro ambulancias cada uno. ¿Alguno está grave? Desconocemos, desconocemos su situación. El conductor del trailer no tenemos desconocimiento de su paradero. Informó Maite Morales.